¿Qué te lleva a dar este paso, a presentar esta candidatura, a presentarte a candidato a alcalde? Bueno, nos hemos juntado un grupo de personas, orensanos, que estamos convencidos que las cosas se pueden hacer de otra manera y venimos con la ilusión, con la fuerza, con las ganas, con la energía, para hacer las cosas de una manera diferente para que esta ciudad avance. El único interés por estar en una candidatura hacia el Intentamiento de Orense es intentar aportar nuestro granito de arena para sumar y para que se hagan las cosas como hay que hacerlas. ¿Cómo valoras la candidatura que se ha conformado? Pues, sinceramente, me parece una candidatura excelente. Gente muy profesional en su vida laboral, gente con una amplia experiencia vital, creo que son personas que pueden aportar mucho a la sociedad, gente joven, gente muy ilusionada, muy cohesionada, y yo estoy súper orgulloso, creo que es una candidatura muy, muy buena. Susana Gómez, de número dos. Bueno, pues a mí es un orgullo que doña Susana forme parte de esta candidatura. Primero, tiene una valoración excelente dentro de la sociedad de Orensan, creo que hizo un grandísimo papel en la anterior legislatura, reconocida por todo el mundo. Es una persona muy trabajadora, una persona que trabaja y lucha por los temas. Creo que va a aportar mucho a nuestra candidatura y va a aportar mucho a la sociedad, y creo que es una de las personas queridas por la sociedad urensana. Hay más candidaturas que nunca, creo que 15. ¿Cómo lo ves? Más complicado que nunca, es más fácil, es más sencillo para una candidatura nueva obtener representación con ese espectro de partidos? La verdad es que no lo sé, y la verdad es que realmente a mí no me preocupa eso. Cuanto más opciones haya para escoger, mejor. ¿Por qué hay tantas candidaturas? Yo creo que es evidente. Los partidos tradicionales creo que no resuelven los problemas que tiene la sociedad hoy en día. Orense lleva paralizado muchos años. La ciudad de Orense tiene muchísimo dinero secuestrado en el ayuntamiento, que es de todos los orensanos, y no se invierte con las grandísimas necesidades que tenemos en Orense. Hay que apoyar al comercio, hay que apoyar a nuestros mayores, la gente joven se va de Orense porque no tiene trabajo, no tiene cultura, escaso deporte, no tiene ocio. Y si hay muchas candidaturas es porque hay una necesidad de buscar soluciones. Los partidos tradicionales han demostrado que son incapaces. A mí realmente me felicito a todas las candidaturas que se presenten porque es gente que quiere trabajar por este consello. Buenísimo. Personalmente me parece muy bien y aquí la gente votará la opción que más le convenza. Los que seamos capaces de trasladarle cosas que a ellos les interesen, caray, resolver sus problemas. ¿Te marcas un objetivo en cuanto al número de concejales? Somos un partido recién nacido. Somos un partido que hemos nacido del pueblo. Nuestro objetivo es dar a conocer nuestro proyecto, que de verdad es muy bueno. Dar a conocer las personas que conformamos el proyecto de vivir Orense, que es gente con talento, con experiencia, con ganas, que va a aportar mucho. Y el 26 de mayo los ciudadanos dirán, nuestro objetivo, se lo digo así, es gobernar. Creo que tenemos fuerza, ilusión y ganas para gobernar esta ciudad y aportar mucho. Creo que el día 23 se presenta la candidatura. ¿Puedes avanzarnos algo de cuáles serían tus primeras ideas para poner en marcha si consigueses formar parte del grupo de gobierno? Bueno, primero hay que estar. Tenemos que conseguir superar ese 5% de votos para poder estar. Pero, mire, la idea importante que tiene el grupo vivir Orense es sumar, apoyar todas las ideas buenas que se planteen en el Pleno, beneficiosas para la ciudad, independientemente de quién las plantee. Y estemos para colaborar. Hay que poner muchísimas cosas en orden. Venimos a hacer una labor, como la que hice yo cuando era presidente de un equipo de baloncesto. Entré en una situación difícil y le pusimos orden. Y después sucedió lo que sucedió, que creo que fueron cosas interesantes y buenas. Venimos a apoyar nuestra Junta de Arena para que el ayuntamiento funcione como los orensanos nos merecemos. Y Orense necesita crecer, necesita despegar, necesita un plan de urbanismo, necesita tener todos los años presupuestos. Es imposible que una ciudad se desarrolle económicamente sin presupuestos. Es nuestra obligación. Y lo que tenemos que hacer los políticos es los deberes. En tiempo y en forma. No puede estar hace cuatro años sin presupuesto. Es la ruina. Decías en la presentación del partido en la primera rueda de prensa en la que estuviste presente que era una formación sin ideologías, que cabía todo tipo de pensamientos, todo tipo de manera de pensar. ¿Te marcas alguna línea roja a la hora de posibles pactos o no? Nosotros la ventaja que tenemos es que somos un partido de ideas. Aquí venimos a gobernar un consello. Y el consello son cosas muy sencillas. Limpieza, educación, atención a la gente necesitada, atención a los mayores, preocuparse por los jóvenes, la cultura que tan abandonada está en Orense, por las asociaciones. Miren, las líneas rojas las marcará el tiempo. Lo que tenemos claro es que somos gente que no somos de extremos. Y aquí lo que venimos es a gestionar. No puede hablar de filosofías ideológicas. Yo bien, venimos a hablar de ideas. Tenemos que tener un río en perfectas condiciones. Un río perfectamente cuidado. Tenemos que tener un casco bello impresionante, que sea el orgullo de todos los orensanos. Tenemos que tener una ciudad que genere empleo. Tenemos que tener una ciudad que sea atrativa a los visitantes, porque al final la gran industria de Orense es la construcción. Hay que apoyarla, necesitamos un plato de urbanismo. El comercio, tenemos que apoyarla y la vamos a apoyar. Tenemos que trabajar por el turismo, tenemos que hacer cosas diferentes. Y al final, Orense tiene tantas cosas importantes a su alrededor que tenemos que ponerlas en valor y que se pongan a producir. Pero creo que es el consello, el actor principal para mover todas esas sinergias. Y si nosotros somos capaces de poner estos pilares que les estoy contando en funcionamiento, la rueda cambia y empieza a girar en positivo. Y nuestro objetivo es que la ciudad funcione. No es difícil, es que nos pongamos de acuerdo, que sumemos y que seamos capaces de sacar proyectos para adelante. Venimos a sumar, no a restar, que es lo que ha pasado estos cuatro años en el ayuntamiento. Se ha restado y esa es la sensación que tiene la ciudadanía. Venimos a sumar. Yo en mi vida profesional soy vendedor. Y vender es llegar a un acuerdo con un cliente. No veo que sea difícil ponerte de acuerdo cuando son cosas buenas para la ciudad. El plan de urbanismo tiene que ser para adelante. Y los presupuestos son obligatorios. Que estén en tiempo y forma. Eso es lo que da vida a la ciudad. No puede estar la ciudad parada porque unos políticos miran a su ombligo y no miran lo que necesita la ciudad. Creo que es importantísimo. Nuestro objetivo es sumar, ayudar, colaborar y, sobre todo, estar al servicio de los vecinos y vecinas de Urense. ¿Cómo va a plantear la campaña electoral? ¿Cómo va a ser? Pues sencillísima. Hablando con la gente. Paseando mucho por la calle. Hablando con la gente, contándole nuestros mensajes. Y siendo capaces de que llegue lo que estamos proponiendo a la ciudadanía. Y si somos capaces de que llegue, yo creo que va a ser un producto que a la gente le va a gustar y lo va a comprar. Porque es un producto que está hecho con el corazón. Y con cosas muy simples. Que todo el mundo las dice, pero es que nadie es capaz de hacerlas. Y nosotros nos sentimos con la capacidad. Muchas gracias.